Aún cuando la Feria del Libro no cumplió con las expectativas de años anteriores, pues la carencia de insumos no permitió esas grandes tiradas de títulos y novedades, la Feria en Villa Clara resultó ser una fiesta para los escritores de la provincia y otras muchas voces invitadas, diseñando un amplio programa en distintas instituciones culturales y también en las comunidades. La editorial Verde Olivo, por ejemplo, llegó hasta el Consejo Popular del Condado en Santa Clara y en la Casa de los Combatientes presentó el libro La Revolución Comienza Ahora, de Georgina Leiva Pagán, además del conversatorio e intercambio que se produjo con el comandante Víctor Dreque y su relación personal y de lucha con el Che Guevara. Otro proyecto comunitario fue La Piedra Lunar, donde el escritor y librero colombiano Álvaro Castillo Granada disertó sobre su relación con Gabriel García Márquez y de sorpresa recibió del gobierno de Santa Clara el reconocimiento huésped distinguido de la ciudad por sus aportes a la promoción de los escritores y a la cultura e identidad de la villa. Estoy muy conmovido, muy emocionado. Han sido muchos años de estar acá con ustedes y para ustedes y que tengan este detalle, este reconocimiento conmigo. Es como un triunfo de la amistad y del compañerismo que es lo más importante, ¿verdad? Tengo tres diplomas cubanos, o sea, soy un colombiano que carece de títulos universitarios, pero mis diplomas son reconocimientos cubanos y eso es algo muy importante para mí. Muchas gracias, de verdad, estoy muy emocionado. El cierre de la feria en la sede de la UNIAC contó con el homenaje a su presidente de honor, Yamil Díaz Gómez, don del Club del Poste. Los tríos Palabras y Trobarroco, unido al discurso de elogio de Laidi Fernández de Juan, fueron parte del reconocimiento, donde Laidi le entregó a Yamil una pieza personal de su padre, Roberto Fernández Redamar, y los directivos de la cultura del Centro del Libro, junto al artista Mario Favelo, agasajaron también la trayectoria de tan versátil poeta. He dicho varias veces que no escogí a Santa Clara para nacer, pero sí para morir. Y a finales del siglo XX, año 97, 98, Riverón lo recordará mejor que yo, en un espacio de nuestra ciudad, Carilda tuvo la desmesura de decir que algún día esta ciudad estaría orgullosa de mí. A mí me abochornó mucho aquella profecía que exaltaba a un muchacho de veintitantos años, pero hoy he sentido profundamente, gracias al amor y a la generosidad de ustedes, que por fin se ha cumplido la profecía de Carilda. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.